Las puertas de coches han recorrido un muy largo camino en el último siglo. Son más ligeras para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible y más robustas para resistir mejor a la fuerza de un impacto. Además, contienen un montón de elementos eléctricos como altavoces y elevalunas. Todo lo cual mejora el trayecto diario al trabajo. Una puerta de coche es una de las primeras cosas que mucha gente toca al empezar el día. Así que abramos el misterio y sepamos cómo se hace. Todo comienza con acero al carbono, una aleación resistente pero maleable. Una máquina lo desenrolla de la bobina y lo estira. Una cuchilla grande lo corta de la longitud deseada creando unas planchas llamadas preformas. Después pasa una prensa potente. Esta en particular es una prensa independiente que ofrece una visión mejor del proceso que la de la cadena de montaje. La prensa empuja la preforma contra un troquel que le da la forma básica. Es un diseño pensado con la aerodinámica y la resistencia en mente. Mientras en la cadena de montaje, la prensa principal escupe puertas de coche. Un dispositivo con dedos automatizados agarra el acero recién moldeado y lo traslada hasta una cortadora. Esta separa las dos puertas y recorta el metal sobrante de los bordes. Una vez terminados los paneles exteriores de las puertas, un operario los inspecciona en busca de bultos, abolladuras o arañazos. Da el visto bueno solo a los que están totalmente impecables. El siguiente operario coloca el marco de la ventana, una plancha de refuerzo para la bisagra y el panel interior de la puerta, todo en un soporte de colocación especial. Sus dedos cogen las piezas y las sujetan para que no se muevan a medida que el soporte gira y dos robots entran en acción para soldarlas. En la siguiente estación, el operario coloca barras y tubos de acero en una plataforma robótica. Añaden resistencia a la puerta para que soporte mejor cualquier impacto. Coloca el panel interior de la puerta sobre las barras y tubos. La plataforma robótica coloca en ángulo las piezas para la soldadura. Otro robot aplica un adhesivo al borde del panel exterior de la puerta. Y otros robots colocan más en otros lugares estratégicos. Esos pegotes coinciden con los tubos y barras del panel interior cuando se une al exterior. Una prensa especial pliega a continuación la pestaña del panel exterior sobre el interior. Con este dobladillo, la puerta queda con un borde mejor acabado. Una vez unidos los paneles, la puerta es sometida a una prueba de óxido, pintura y otros tratamientos protectores. Ya en la cadena de montaje, un operario coloca la manilla en su lugar y la atornilla a la puerta desde el otro lado. Se coloca un embellecedor cromado. A lo largo de la cadena, otro operario coloca una pequeña ventanilla fija en la ranura del marco. Usa un protector de plástico para evitar arañazos cuando desliza la ventanilla más grande en su ranura y la conecta al mecanismo del elevalunas eléctrico que está dentro. Separa ambas ventanillas con un perfil de metal. En la siguiente estación, esta puerta recibe un espejo lateral eléctrico. Ahora ya está todo listo para el panel interior y su cableado. El operario conecta el panel a la puerta y lo encaja en su sitio. Comprueba los elevalunas eléctricos y los sella herméticamente, lo que indica que la instalación ha terminado con éxito. Un elevador especial desciende a continuación las puertas terminadas 6 metros hasta la siguiente estación. Se descarga cada puerta con la ayuda de un brazo neumático. Este aparato soporta el peso de la pieza y sitúa la puerta correctamente para la instalación. El técnico coloca tornillos en las bisagras para unir la puerta al coche. En el otro lado, la plancha de refuerzo para cargas pesadas rodea las bisagras y le sirve de apoyo. Todo el peso colgará sobre esta plancha cuando se abra o cierre la puerta. Una vez instalados todos los paneles, llega la hora de los ajustes finales. Es el perfeccionamiento. Se examina cada panel para confirmar que está al nivel del resto de la carrocería del coche y se retoca el trabajo de instalación si es necesario. Por fin, están satisfechos con el montaje. El cierre es estanco, así que es hora de cerrar la puerta del coche.